de esta investigación, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la CIOP, emitió una nota aclaratoria que me voy a permitir leer. Respecto a la nota publicada el día de hoy, así lo decía, en la que se habla de una supuesta entrega de la obra para la construcción de la Torre C del primer complejo de la ciudad creativa digital a una empresa fantasma, entre comillas, nos permitimos hacer las siguientes consideraciones. La empresa denominada Consorcio Constructor Diestro S.A.D.C.B. tiene registro vigente en el padrón de contratistas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública desde mayo del 2013. Su constitución, como sociedad mercantil, data del mes de julio del año 1998, en tanto que su registro ante CIOP fue en el año 2013 y está vigente hasta la fecha. La empresa en cuestión ha estado activa en diversos procesos de licitación pública ante la CIOP, así como autoridades municipales y federales. El domicilio fiscal y patronal que tiene registrado ante la CIOP, en apego al artículo 241 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, es la calle Morelos, número 1819, interior 106, en la colonia americana, en Guadalajara, Jalisco. La CIOP, como parte de sus acciones de verificación e inspección a las empresas registradas, en nuestro padrón de contratistas, realizó dos inspecciones físicas durante el año 2016, al domicilio antes mencionado, ubicación que concuerda con la información proporcionada por la empresa. Este mismo domicilio, la empresa contratista lo tiene registrado para cumplimentar sus obligaciones fiscales ante el SAT, asimismo con el IMSS, Infonavit, Telmex y la Comisión Federal de Electricidad, etc. Además de que cuenta con una licencia municipal vigente, documentación que se tiene validada e integrada en su expediente en el padrón de contratistas de la CIOP. La empresa ha validado y referendado su registro anual en el padrón de contratistas desde el año 2013 al presente año, 2018, por lo que está vigente. Por último, dice la CIOP, para la CIOP, por lo tanto, esta empresa no tiene impedimento legal para participar en los procesos de asignación de obra pública ni puede considerarse como una empresa fantasma, ya que ha estado activa a nivel federal, estatal y municipal, comprobando con documentos oficiales que es una empresa formalmente establecida. Hasta aquí la nota aclaratoria de la CIOP. Pero ante esto, los reporteros de Canal 44 precisan lo siguiente, los que hicieron esta investigación. 1. La última verificación hecha por la CIOP fue en el año 2016. 2. La documentación probatoria que acompaña a la CIOP en su aclaración son recibos telefónicos y de electricidad que van del año 2014 al 2017. 3. Nuestro trabajo de investigación documentó en tres visitas y tres llamadas que la empresa fue imposible de rastrear durante tres semanas. Las visitas y las llamadas se realizaron entre la segunda quincena de febrero y la primera semana de marzo del 2018. 4. La dependencia no comprueba en ningún momento que la empresa existe en su sede oficial, Colima, y no lo hacen porque la empresa incumple con la Ley General de Sociedades Mercantiles. Al no establecer un domicilio específico de ubicación, solo dicen que están ubicados en la ciudad de Colima, Colima. Hasta aquí la precisión de nuestros compañeros reporteros.